hola muy buenas a todos gente seguimos ahí haciendo grabación de esos vídeos de seguimiento de lo que va siendo la operativa de coberturas y hago este vídeo porque precisamente desde el viernes toda esta zona que tenemos marcada en amarillo es una pauta plana verdad un mercado lateral con sus respectivos bandazos en un sentido y en el otro verdad con sus respectivos bandazos pero no deja de ser un mercado que está lateral desde la sesión americana del jueves más o menos estamos ahí en un lateral donde bueno como os digo tiene bandazos en un en un sentido y en el otro gracias a estos bandazos cada decir pues nos permite estar en positivo por poquito pero en positivo de acuerdo pero porque quería hablaros yo de esta pauta plana porque he estado hablando con unos cuantos traders que conozco verdad y la verdad es que es curioso como hay las dos visiones del mercado no y esto es lo que finalmente termina por mover los mercados también verdad estamos en el s&p 500 que veníamos una tendencia alcista y ahora como os digo desde la sesión americana del jueves más o menos a media sesión y demás estamos metidos en un lateral en una pauta plana llamarlo como queráis el hecho es que el precio después de una tendencia bastante fuerte alcista pues está en rango vale pues bueno unos cuantos ven toda esta zona de lateral como una zona donde el institucional está distribuyendo verdad esperando a que los mercados pues en algún momento vengan a hacer una corrección es decir creen que todos en estos niveles de aquí el institucional está vendiendo buscando esa y que como consecuencia de ello va a venir esa caída verdad pero también los hay que piensa lo contrario que lo que está haciendo el precio después de una tendencia alcista es consolidar estar consolidando en estos niveles de aquí y que en algún momento esto en algún momento romperá y se irá para arriba no entonces la pregunta hacernos sería realmente que están haciendo los institucionales la mano fuerte llamarlo como queráis que creéis que está haciendo en esta zona el institucional creéis que está distribuyendo para buscar ventas con lo cual el mercado debería de caer o creéis que simplemente están consolidando el precio y están buscando zonas de mejores compras para acumular y disparar el precio para arriba y continuar con la tendencia alcista previa que llevamos que creéis que va a hacer el precio que crees que está haciendo el institucional pues bien la verdad es que el institucional aquí en estas pautas planas está haciendo las dos cosas está vendiendo cerrando posiciones largas con lo cual son opciones son operaciones de venta de acuerdo cerrándolas en beneficio y está volviendo a comprar está cerrando bien cerrando largos o abriendo nuevos cortos y está comprando aprovechando la base la de ese canal lateral que se está formando es decir que a él le da lo mismo si el mercado cae como si el mercado sube porque él va a tener posiciones cortas seguro y va a tener posiciones largas más las que ya pueda llevar acumuladas de más abajo de acuerdo eso ya depende de la gestión de cada uno vale pero la verdad es esta es que aquí están vendiendo y por abajo están comprando vale lo que después haga el mercado ellos a lo mejor lo saben como tienen pensado hacer este movimiento en un sentido en el otro pueden tranquilamente tirarlo para arriba para después darle la vuelta o pueden tirarlo para abajo para después darle la vuelta vale nosotros sí que no podemos no tenemos manera para saber eso vale pero ante ese ante esa situación de mercado pues como os digo de marcado lateral vale lo que tenemos que hacer nosotros es pues como siempre estar posicionado tanto en un sentido como otro del mercado para que si deciden tirarlo para arriba estar dentro y se dice entrarlo para abajo también de acuerdo yo sé que como soy un trader podríamos decir tendencial que busco movimientos que no me gusta decir traer tendencial digamos que busco movimientos más amplios del precio busco ratios muy muy largos vale pues entonces yo necesito de movimientos largos yo necesito de esta volatilidad por ejemplo de aquí o de aquí en este va y ven bajada subida rápido yo necesito de estos movimientos para ganar vale yo sé que cuando el mercado entra en estas pautas así planas vale yo no voy a ganar o si lo hago lo voy a hacer muy poquito pero es que si pierdo porque mis periodos de drawdown se dan en este tipo de mercados así lateralizados vale aquí es donde tengo yo los drawdown vale lo importante es que cuando se dé ese drawdown mi cuenta no sufra inclusive puede terminar un poquito en positivo pero lo que es seguro y de lo que yo me tengo que preocupar como trader es que en estas pautas planas mi cuenta no sufra estas pautas planas se van a dar lo mismo que los drawdown los vas a tener operes el sistema que operes el método coperes haciendo coberturas haciendo breve break out haciendo medias móviles haciendo ichimoku da igual lo que hagas vas a tener drawdown son parte de la operativa vale entonces qué es lo que va a ocurrir cuando esté en ese drawdown yo como trader lo tengo claro mi misión como trader la principal es que cuando esté en un drawdown mi cuenta no sufra vale así que bueno chicos y chicas nada más lo dejamos aquí de acuerdo seguimos grabando esos vídeos de seguimiento diario que publicaré el viernes por la noche o el sábado por la mañana horario español y nada más que seáis todos muy felices y que hagáis buen trading chao